El mejor show de radio en las mañanas Mañanas no tan completas en el vacilón El vacilón El vacilón Mi mujer ya me está consumiendo El vacilón Ustedes saben que ayer estuvimos aquí en una entrevista con Johnny Ventura El caballo Y dijo una Yo le pregunté que si todavía él era rivales con Ulfido Vargas Me acuerdo que cuando yo era chiquito serán los dos combos que estaban rompiendo Y él le respondió una cuestión ahí Pero antes que nada vamos a darle la bienvenida a través de nuestra línea telefónica al Maestro Wilfrido Maestro buenos días Buenos días, buenos días Vamos a ver lo que vamos a ver ahí Porque yo sé, yo te imagino lo que ustedes están pensando ahí Vamos a hacer todo lo posible por prender el fuego en este lugar Maestro y que te crees de lo que... Vamos a ponerle el audio a lo que dijo Johnny Ventura Y el que él dijo que él es el papá tú Ay, 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 ay Es que me vamos a poner el audio Escucha lo que dijo Johnny Ventura Y el que antes no compite con Ulfido ya ustedes también ¿Y cuándo fui con Ulfido? Ustedes son los rivales Amigos, los rivales tienen la música Pero para ser rivales tienen que tener una fuerza O sea que tú siempre has sido más duro con Ulfido Sacala cuenta Maestro, tú te pones Respóndale No, no, no Yo no puedo responder Mira Yo no soy muy bueno en esa cuestión esa de los goceadores Que lo voy a partir, que voy a este Yo no soy muy bueno Ahora lo que yo puedo decirte sí es que la gente va a gozar Que la gente va a disfrutar Que la gente va a disfrutar El único problema que yo veo El... El... El yo de que está ahí No, no, no está aquí usted Ese es Francis Mendes Ese es Francis Mendes Ese es Francis Mendes No me digas Francis Mendes está ahí Si Si No, no, no te lo creo Mira esto Este, el único problema que yo veo en esta actividad Es que yo sé que a mí no me van a dar más de... Como como está Milly, como está Johnny, como están eh... 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 Como están esos muchachos Como hay tanta gente Yo sé que a mí no me van a dar más de una hora Si es que me dan una hora, no Entonces el problema es que la gente podrá estar esperando En esta historia de... 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 De这么 dominicanos, el tema que la gente ha hecho suyo y en una hora no se va a poder hacer eso sin embargo yo creo que es una apertura para yo abrir la iniciativa de volver a darle calor a Nueva York a darle calor a toda esa gente que ha hecho suyo, de ser expertos de 40 años hermano mío, entonces en el momento que yo arranque a tocar ahí y que la gente empiece a recordar esos trabajos que hizo Gil, eso va a ser muy fuerte para mi corazón yo ni mentira le va a quedar corto, dice el maestro ahí maestro, una pregunta, usted está en Dominicana ¿no es verdad? en República Dominicana, yo vine yo vengo de una vida alrededor de todos lados vine aquí en Guayaquil, Cuenca en Caracas ¿y ahí para dónde va? de aquí me voy a Caracas a hacer un concierto, de ahí me voy a Ecuador y de ahí tengo algo para para Europa ¿y Colombia? ¿para dónde va para Colombia? ¿perdón? para Colombia, ¿cuándo vas para Colombia? para Colombia no voy esta tarde esta tarde me voy a Bogotá y de Bogotá me voy a Caracas y de Caracas fuero a Cúcuta y de Cúcuta entonces me voy a Nueva York el mismo día el mismo día que yo toque saliendo de ahí me voy para el aeropuerto inmediatamente para Caracas wow, usted viene en un avión usted toca mucho en Colombia ¿usted nunca le ha tocado un cartel de eso? un capo de eso no, yo no sé yo no le he tocado al capo pero mira qué sucede Pablo Cobán usted no le tocó Pablo Cobán no, no, no yo no le he tocado Pablo Cobán al chile al chile imagínate esto y si lo oíste no lo recuerdo no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no dice que el ronco te grabó un hombre divertido vamos no, no, no no, no, no no, no, no no, no el frío gracias por estar aquí en un ratito con nosotros le quitamos el desayuno de la boca sí estaba desayunando el hombro sí todavía estoy desayunándome estoy contento muchacho me dieron la oportunidad de saludar a todo este mundo latino que va a estar con nosotros en el concierto con Johnny Ventura con Milly Quetzalá con Kukín con Boruga con Ochi Samp con todas invitamos todos a este gran espectáculo histórico para el verano ¡Bien! ¡Cálleme! ¡Bien! 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 Ahora con todo esto le tiene miedo a Johnny Ventura ¡Bien! 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 ¡Bien!